Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón. Hoy es primero de enero del año dos mil veintidós. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta setenta y cinco presentan el sorteo del Motilón número noventa y nueve cero uno. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta setenta y cinco, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron diez pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el seis. A continuación, seis. Seguidamente, siete. Y terminamos con el seis. Ganadores con el superpleno, sesenta y seis. Siete, seis. Ganadores con el pleno, seis, siete, seis. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las nueve de la noche en un nuevo sorteo del Motilón. La suerte en nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. El sorteo del Motilón les desea que para este dos mil veintidós tengan mucha prosperidad, éxito y, por supuesto, suerte en sus apuestas. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.